¿Qué es el gran balance? Gran balance, uno puede hablar por horas y días y meses o muy brevemente. Hay un imbalance general en el mundo que estamos descubriendo. Ricos pobres, guerra paz. Y nosotros internamente también estamos fuera de balance. Cada uno hay individuos. ¿Qué es el gran balance? Ahora todos estamos despertándonos a la realidad de que ha llegado el momento para buscar el gran balance. Y hemos venido un grupo internacional. Venimos en Argentina porque tenemos que empezar. Es la primera conferencia internacional de gran balance. Lo empezamos aquí en Argentina. Un placer estar en Tecnópolis y ojalá ustedes sigan por muchos años más este maravilloso regalo al pueblo. Gracias. 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 Gracias.